Palabras a los intelectuales se da en un contexto sumamente especial, porque estamos hablando del año 1961, de un proceso revolucionario. ¿Cuántos meses han transcurrido entre el triunfo de la revolución y la celebración de estas reuniones que luego conocemos como palabras a los intelectuales? Es decir, 30 meses. Eso en tiempos de la historia es mínimo. O sea, es un proceso que está comenzando. Sucede palabras a los intelectuales en un momento de grandes transformaciones sociales. Me basta recordar que al mismo tiempo que está sucediendo palabras a los intelectuales, en junio está sucediendo la campaña de alfabetización. Eso significa que es un contexto de cambios trascendentales, es un contexto de lucha cultural, porque se está luchando por abrir espacios a una nueva cultura y es un contexto de enfrentamiento también con las fuerzas enemigas de la revolución y con ese enemigo mayor que muy rápidamente iba a demostrar que eran los Estados Unidos. Todo eso es parte de palabras a los intelectuales, más los debates dentro del propio campo cultural. Existe, como todos sabemos, o como los estudiosos conocen, un elemento que es el disparador de estas reuniones. Los episodios alrededor del documental PM, las autoridades del ICAI decidieron que no se exhibiera. Ese es el disparador, la protesta de los realizadores y de personas que los acompañaron en esta protesta. Y con independencia de eso existe este otro enorme contexto. La importancia de que se hiciera este encuentro fue enorme, porque por un lado, escritores y artistas plantearon preocupaciones incógnitas que tenían respecto a la manera en la que iban a ser tratados los problemas de cultura es por el nuevo poder. Del otro lado, de la otra parte, las autoridades mayores con la responsabilidad de conducir el proceso revolucionario pudieron plantear elementos importantes de lo que era el proyecto revolucionario en términos de política cultural. Muy particularmente, aquellos momentos del discurso donde Fidel señala que el alineamiento de las autoridades que conducían la revolución iba a estar siempre del lado de los más desfavorecidos, del lado del pueblo, incluso en términos de justicia, sí, pero de belleza también. Esto apunta a que ahí había la semilla de un tremendo problema estético. O sea, cómo se construye un arte, una literatura y en general una cultura nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!